Hola, 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 esto se hace llamar Oaxaca Soy para ustedes. Para la gente de Santa María, ¿te la vas a bailar? Yo no alcanzo hoy, porque yo estoy Porque aquí en Guajata todos somos buenos a la panchamba Cuando voy a pescar para conquistar Ya por saludosita, digamos todos que empiecen la fiesta Por orgulloso estoy, porque aquí en Guajata soy Porque aquí en tierra no hay otra y más para los sabores Sago el anón, mucha puri Las chicananas para probar de mi raíz Yo te dejo a Caca de César, de ella no es nacido con esta gente Que es muy amable y muy valiente Y la gente está por donde quiera Yo te dejo a Caca de César, de ella no es nacido con esta gente Que es muy amable y muy valiente Y la gente está por donde quiera Yo te dejo a Caca de César, de ella no es nacido con esta gente Que es muy amable y muy valiente Yo te dejo a César, de ella no es nacido con esta gente Que es muy amable y muy valiente Mi tierra es mayor para igual para los amores Como velado, como chapulí Las chicananas para probar de mis raíces ¡Vamos! 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 ¡Vamos!